Practiquemos cómo hacer preguntas y respuestas usando el presente continuo. Pero primero, vamos a revisar. Pero antes, repasemos. Advertencia. Si al principio no entiendes esto de las combinaciones para preguntas y respuestas, no te desesperes. Espérate a ver los ejemplos y eso te va a ayudar muchísimo. If the question is with I, the answer is with your. Si la pregunta te la hacen con I, la respuesta tiene que ir con your. If the question is with you, but you in singular, the answer is with I'm. Si la pregunta te la hacen con you, pero you en singular, la respuesta es con I'm. If the question is with he, the answer is with his. Si la pregunta te la hacen con he, la respuesta es con his. If the question is with she, the answer is with she's. Si la pregunta te la hacen con she, tu respuesta debe ser con she's. If the question is with it, the answer is with its. Si la pregunta te la hacen con it, la respuesta es con its. If the question is with we, the answer is with your. Si la pregunta te la hacen con we, tu respuesta debe ser con your. If the question is with you, but you in plural, the answer is with we're. Si la pregunta te la hacen con you, pero you en plural, la respuesta debe ser con we're. Si la pregunta te la hacen con they, la respuesta debe ser con they're. Now we're ready for some examples. Ahora estamos listos para ver unos ejemplos. Here we have the first question. Aquí tenemos la primera pregunta. What's Mrs. Ramos doing? ¿Qué está haciendo la señora Ramos? What's Mrs. Ramos doing? Now let's analyze the question. Ahora analicemos la pregunta. ¿Cómo puedes sustituir a Mrs. Ramos con un subject pronoun? ¿Cuál puedes usar? I, you, he, she, it, we, you, they. She. ¿Puedes sustituir Mrs. Ramos con she? Opción uno, puedes decir she. Opción dos, puedes decir Mrs. Ramos. So, if the question is with she, Mrs. Ramos, the answer is with she's. Así que si la pregunta es con she, la respuesta es con she's. She's drinking coffee. Ella está tomando café. She's drinking coffee. What's Mrs. Ramos doing? She's drinking coffee. Question, she. Answer, she's. Here we have another example. Aquí tenemos otro ejemplo. What are you doing? ¿Qué estás haciendo tú? O ¿Qué está haciendo usted? What are you doing? Now, let's analyze the question. Ahora, analicemos la pregunta. You. Is it singular or plural? Este you en especial, será singular o plural. Como no tenemos mayor referencia, vamos a asumir que es singular. So, if the question is with you, but you in singular, the answer is with I'm. Así que si la pregunta es con you, pero ojo, you en singular, la respuesta es con I'm. I'm eating an apple. Estoy comiendo una manzana. I'm eating an apple. What are you doing? I'm eating an apple. Question, you in singular. Answer, I'm. The next example. El siguiente ejemplo. What's the dog doing? ¿Qué está haciendo el perro? What's the dog doing? Now, let's analyze the question. Ahora, vamos a analizar esta pregunta. ¿Cómo puedes sustituir la palabra dog, the dog, con un pronombre personal? ¿Cuál de todos estos usas? I, you, he, she, it, we, you, they. Correcto. Como estamos hablando de un perro, puedes usar it. So, if the question is with it, the answer is with its. Si la pregunta es con it, la respuesta es con its. It's sleeping in the yard. Está durmiendo en el patio. It's sleeping in the yard. What's the dog doing? It's sleeping in the yard. Question, it. Answer, it's. Now, let's work with the next example. Sigamos trabajando con el siguiente ejemplo. What are you and Jorge doing? ¿Qué están haciendo tú y Jorge? What are you and Jorge doing? Now, you know what's coming up next. Ya sabes qué viene. Let's analyze the question. Analicemos la pregunta. You and Jorge. Is this you singular or plural? Este you, estaremos hablando en singular o en plural? Es en plural porque nos estamos refiriendo a dos personas. You and Jorge. So, if the question is with you, but you in plural, the answer is with we're. Así que si la pregunta te la hacen con you, pero ojo, you en plural, la respuesta es con we're. We're playing tennis. Estamos jugando tenis. We're playing tennis. What are you and Jorge doing? We're playing tennis. Question, you in plural. Answer, we're. Next example. El siguiente ejemplo. What are Brenda and Roberto doing? ¿Qué están haciendo Brenda y Roberto? What are Brenda and Roberto doing? Now, yes, let's analyze the question. Ahora, analicemos la pregunta. Brenda en Roberto. ¿Cómo puedes sustituir a Brenda en Roberto con un subject pronoun? ¿Cuál de todos estos puedes usar? I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Cuál es el ganador? They. Opción 1, puedes decir they. Opción 2, puedes decir Brenda en Roberto. Si la pregunta te la hacen con they, tu respuesta debe ser con they're. They're planting trees. Ellos están plantando árboles. They're planting trees. What are Brenda and Roberto doing? They're planting trees. Question, they. Answer, they're. Next example. El siguiente ejemplo. What's Mr. Aquino doing? ¿Qué está haciendo el señor Aquino? What's Mr. Aquino doing? Let's analyze the question. Analicemos la pregunta. Mr. Aquino. How do you substitute Mr. Aquino with a subject pronoun? ¿Cómo puedes sustituir a Mr. Aquino con un pronombre personal? ¿Cuál de todos estos vas a elegir? I, you, he, she, it, we, you, they. Y el ganador es he. Opción 1, puedes decir he. Opción 2, también puedes decir Mr. Aquino. So, if the question is with he, the answer is with his. He's teaching Spanish. Él está enseñando español. He's teaching Spanish. What's Mr. Aquino doing? He's teaching Spanish. Question, he. Answer, he's. That's it. But before we finish, we're going to review. Eso es todo. Pero antes de que terminemos, vamos a repasar. If the question is with you, but you in singular, the answer is with I'm. What are you doing? I'm eating an apple. If the question is with he, the answer is with his. What's Mr. Aquino doing? He's teaching Spanish. If the question is with she, the answer is with she's. What's Mrs. Ramos doing? What's Mrs. Ramos doing? She's drinking coffee. If the question is with it, the answer is with its. What's the dog doing? It's sleeping in the yard. If the question is with you, but you in plural, the answer is with we're. What are you and Jorge doing? We're playing tennis. If the question is with they, the answer is with their. What are Brenda and Roberto doing? They're planting trees. Hey, congratulations. Now you know how to make questions using the present continuous. ¡Felicitaciones! Ahora ya sabes cómo hacer preguntas usando el presente continuo. ¿Ya viste este otro video? Si nos estás viendo en línea, haz clic aquí para practicar con el video anterior. Suscríbete para ver los videos más recientes. Haz clic aquí. ¿Sabías que tenemos una fanpage en Facebook? Nos puedes encontrar como Cursos de Inglés ATS. Constantemente estamos publicando ejercicios, actividades y tarjetas con vocabulario que te ayudarán a aprender inglés mucho más rápido. Tenemos varios seguidores, pero la página no va a estar completa hasta que nos sigas tú. Espero verte por ahí. Hasta pronto.